Mañana ya otro día, un ritmo suave del día sonríe El pasado atras quedó, ahora solo siento en la vibe Con mi voz como un imán, vive como se vale al final Solo los recuerdos lindos nos quedarán Y esta noche quien sabe que pueda pasarme un mañana, no sé